La Voz de la Experiencia 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 Tu música nos habla de aprender a dar plomazos Mi música te enseña a madurar y a dar pasos Miren, miren, guayo Acá el cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La Voz de la Experiencia con potencia regreso Listen, miren, miren, guayo Acá el cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La Voz de la Experiencia con potencia regreso